¿Sabías que el aceite vegetal usado, si no es gestionado correctamente, tiene un gran potencial contaminador? Por eso, la Municipalidad de San Vicente te ayuda a reciclar el aceite usado que utilizas en tu hogar. Para tal motivo, se ha dispuesto en el CESFAM un centro de acopio de aceite usado domiciliario. ¿Cómo hacerlo? Una vez que usas el aceite, deja que se enfríe. Junta los restos de aceite frío en una botella de plástico con tapa rosca. Luego, lleva el aceite reciclado al punto limpio de reciclaje de aceite dispuesto por la Municipalidad de San Vicente en el CESFAM. Coloca la botella plástica parada en el tambor verde en forma ordenada. No se puede derramar el aceite directamente en el contenedor. Así, ya estás ayudando a cuidar el planeta. San Vicente de Tahuatahua. Más calidad de vida.